En este lugar, en dos meses, estará construido el Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde serán trasladados 40.000 pandilleros. El terreno en su totalidad tiene una extensión de 231 manzanas, de las cuales están siendo intervenidas más de 31. El lugar está ubicado en Tecoluca, San Vicente, distanciado por varios kilómetros de las viviendas, establecimientos e incluso de la carretera principal. Será construido un pabellón para los custodios y nueve más, donde estarán ubicadas miles de celdas, las cuales estarán aisladas y se garantizará que no cuenten con señal de telefonía móvil ni ningún otro privilegio. Aquí se trabaja las 24 horas del día. Son divididos en turnos un promedio de 650 obreros y 50 personas administrativas. El objetivo es terminar lo más pronto posible para trasladar a los criminales al lugar donde pasarán varios años de sus vidas, pagando finalmente por los delitos cometidos. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador.